como controlar la diabetes, República Dominicana. Hospital Pedro Brand realiza más de 200 cirugías. Los pacientes del Hospital Rodolfo de la Cruz Lora ya no tienen que movilizarse hacia el Hospital Dr. Vinicio Calventi, en el municipio Los Alcarrizos, y otros centros de salud de la provincia Santo Domingo, para ser sometidos a procedimientos quirúrgicos o ingresarse por algún padecimiento. Esto así, porque desde hace alrededor de cuatro meses, las áreas de cirugía e internamiento fueron habilitadas, situación que ha provocado un incremento significativo en el número de personas que visitan el nosocomio. Estos espacios médicos brillaron por su ausencia desde que el expresidente Leonel Fernández inauguró el Centro Asistencial el 24 de marzo del año 2010, momento en que sólo se aperturaron los servicios de emergencias y consultas médicas. De acuerdo con la directora del hospital, Marlene Valentín, en 120 días se han practicado más de 200 cirugías, siendo las más comunes en pacientes que llegan a la emergencia con apendicitis y heridas por arma blanca y de fuego. Asimismo, manifestó que han sido frecuentes las intervenciones quirúrgicas obstétricas y por complicaciones ginecológicas. Por el tema de que nosotros ni cobramos, ni manejamos cuota de recuperación, los pacientes vienen al centro para hacerse esos procedimientos. Vienen pacientes de Villa Altagracia, Yamasa y Los Alcarrizos. Cuando vienen aquí, nos dicen que no pueden pagar en otros lugares, y aquí no le cobramos. Resalto. Valentín indicó que es alta la incidencia de adolescentes embarazadas entre 14 y 17 años de edad que acuden al centro asistencial con complicaciones de diversos tipos. Dijo, además, que la hipertensión, diabetes, neumonía, procesos gripales y vómitos, son algunas de las causas por las cuales en el hospital se han producido alrededor de 50 internamientos durante los cuatro meses. Últimas dos semanas. La directora del centro de salud detalló que en las últimas dos semanas los partos y cesáreas han registrado un aumento significativo. En ese lapso se han atendido más de 30 partos. Al día, refirió, se realizan entre 3 y 4 partos, y 2 cesáreas. La verdad es que nosotros en poco tiempo hemos logrado que la población de Pedro Brando obtenga lo que realmente necesitaba, que era un hospital que le pudiera dar los servicios, que las personas pudieran ser beneficiadas con salud, pero con calidad, y queremos seguir avanzando. Expresó. Quejas de los pacientes. Decenas de pacientes que residen en Pedro Brando, y que frecuentan el Hospital Rodolfo de la Cruz Lora, lamentaron el pasado mes de abril la postergación de la apertura de las áreas de internamiento y cirugías, porque, comentaron, debían buscar esas atenciones en otros centros de salud. Abrir esas áreas sería mucha ventaja. Yo tengo que pagar pasaje para ir al Hospital Vinicio Calventi, en el municipio Los Alcarrizos. Afirmó en ese momento Ana Jaquez, quien había sido intervenida quirúrgicamente en tres ocasiones en hospitales de la provincia Santo Domingo. Te invito a que me sigas suscribiéndote en mi canal que yo estaré subiendo información sobre diabetes mellitus y sus complicaciones y también alternativas para poder combatirla. Suerte y éxitos.